El dólar ilegal, el mercado negro de la divisa estadounidense y más allanamientos, nuevos procedimientos en el microcentro porteño, trabaja la Policía Federal, la aduana también y claro, la FIP Rulo. Microcentro y fuera del microcentro porteño también. Bien, justamente uno de los últimos, los que son de esta mañana, hubo allanamientos a Cambio Baires, una casa de cambio, no solo en Capital Federal, sino también en Mar del Plata, ahí estamos viendo algunas de las fotos, ahora te voy a explicar el detalle de esto. Mar del Plata, Pergamino, Nordelta, esto es el rincón de Milber, en el Tigre, y esto es lo que publicaba Cambio Baires en su sitio web, es decir, comunicaba que... Cerró. Cerró, viernes, hoy y domingo, no iba a operar, y con qué se encontraron quienes fueron a allanar, los inspectores, con las puertas cerradas, no había nadie para atender. Dos cuestiones ahí, una advertencia, porque cómo sabían que se iban a concretar los procedimientos, y bueno, por otro lado, evidentemente no había ningún motivo para que cerrara la casa de cambio. Sí, y yo te agarré una tercera cuestión, la cuestión de qué es lo que se estaba investigando. ¿Qué se estaba investigando? Porque ya había tenido, en realidad estaban avisados porque ya habían recibido la denuncia. Lo que se le denuncia a Cambio Baires es que está operando, ¿viste? Las ventas de 200 dólares por persona por mes, que es el límite admitido para particulares. Lo que hacían, le vendían el dólar a oro, lo vendían los 200 dólares a una cantidad de personas, se chequeó y se verificó que esas personas eran todos indigentes, no tenían ninguna capacidad de compra, algunos pertenecían directamente a algunos padrones de planes sociales, es decir, inventaban los nombres, o sea, muchas veces sin ni siquiera autorización. Para hacer el famoso rulo de comprar al dólar oficial. 200 dólares que se venga al dólar oficial o al dólar ahorro, que ahora tiene algunos impuestos más. Pero con eso, llevado al blu, hacían una diferencia más que interesante. Y esto es absolutamente ilegal, ¿no? Además de operar en el mercado ilegal del dólar, hacían operaciones ilegales con el dólar ilegal. Aparte, ya tenés, hay una defraudación con el hecho que le estás, haces figurar ventas a quien no le estás vendiendo, simplemente para justificar la venta. Bueno, esto pasa con cambio de aire, se esperaba una sanción fuerte después de simplemente la verificación que se iba a hacer a partir de los allanamientos, pero se encontraron con las puertas cerradas, es decir, nadie atiende en este caso. Y si hablamos de dólar ilegal, en los últimos días sonó mucho, mucho un sobrenombre, el croata. El croata, referido a Ivo Roinica. En principio se le había prohibido salir del país. Sí, eso es lo que dispuso el juez Martínez de Giorgi. ¿En qué condiciones está hoy y por qué? Se sumó a la causa, o pretende, a la causa de la Unidad de Información Financiera, la UIF, que hizo una presentación judicial el día de ayer, donde pide ser parte creyente y además pide la detención inmediata de Roinica, dado todos los antecedentes y la cantidad de elementos que hacen peligroso que se escape y no declare. Por ahora, lo único que hizo Roinica se presentó, se puso a disposición de la justicia, pero hasta donde sabemos todavía la orden de detención no salió tampoco, es decir, que no se lo puedo considerar ni prófuno ni falto a la ley hasta que esté ese elemento. Lo que sí están surgiendo, son nuevos detalles, nuevos elementos de lo que se encontró Las famosas carpetas. En esos allanamientos, sí, las carpetas. Ayer se hizo una presentación a la justicia de lo que ya trabajó la AFIP, la aduana y Policía Federal sobre 160 de esas carpetas. Las carpetas naranjas, le llaman a alguno, o las carpetas del croata. Es decir, son alrededor de 200 carpetas. Estas 160 quizás se trabajó y se hizo una detección. ¿Qué son las carpetas? Expliquemos primero porque estamos pasando por alto eso. Son las carpetas con las que esta agencia del croata le abría cuentas en el exterior. La documentación que necesitaban. Para fugar plata, necesito comentación, no declaradas en realidad, pero todos los elementos para abrir una cuenta en el exterior, esa cuenta en el exterior que daba nombre de otra sociedad, esa sociedad estaba instalada en Panamá, Uruguay, Bélice o algún paraíso fiscal y recién ahí aparecía el dueño. Claramente había un sistema. El beneficiario final lo más escondido posible. De estas carpetas ya hay nombres. Bien. Ya hay nombres que se conocen. O sea que más de uno debe estar inquieto por lo que pueda trascender. Hay nombres de exfutbolistas, hay nombres de representantes futbolistas, hay nombres de un importante, conocido tributarista. Sí, claro, consultado habitualmente sobre temas tributarios. Consultado habitualmente en los medios, una persona muy crítica con los controles y las regulaciones. Claro, es lógico. Los controles precisamente traban cualquier tipo de operación. Aparte de hablar en los medios también tenía otras actividades como fuga de divisas. Empresarios, muchos empresarios. No pueden ser inocentes estas personas, digo, no pueden argumentar, no, no sabía, yo iba, quería ver qué hacer con mis ahorros. No, no, no. Esto, iban concretamente a hacer este tipo de operaciones para fugar plata o directamente llevaban la operación de fuga, porque algunos directamente eran exportaciones que se subfacturaban para dejar la plata en el exterior y después... Nadie puede hacerse desangso ahí. Y hay un caso más que es, por lo menos, yo lo conocí hace pocas horas. El caso de los pagos de fletes, fletes marítimos. Fletes que se sobrefacturaban. Claro. Es decir, para sacar, porque es como una importación, un pago en el exterior, sacar los dólares oficiales. Mandás esa plata a una empresa erradicada en Paraguay, en este caso es quien cobraba esta plata y después volvía justamente para hacer vendida en el mercado del dólar blue. Esto me recuerda cuando Cristina Fernández de Kirchner denunció a los jueces que ofrecían o daban amparos de pedidos de importación para también precisamente hacerse de ese dólar oficial y luego otra vez el rulo para venderlo en el mercado ilegal. Lo último, breve. ¿Qué podemos esperar para el lunes? Hay mucha expectativa, bueno, las elecciones, ¿qué va a pasar con los mercados? En principio lo que está pasando con los mercados, y tiene mucho que ver con lo que venimos contando, es que este tipo de operaciones lo que hizo es congeló todo lo que es el mercado blue. Hoy otra vez no está operando, se está dando un precio de referencia de 900 pesos, pero en realidad no hay operaciones, y se espera que el lunes pase algo similar, porque estos operativos van a continuar, la investigación sigue adelante, y mientras sea investigación, el mercado ilegal se toma unos días como hizo esta casa de cambio y dejan para más adelante las operaciones. Así que es muy probable que el lunes tengamos ese panorama. Un mercado cambiario ilegal no funciona, el feriado va a ser el feriado para el mercado ilegal, el feriado bancario como algunos habitualmente anuncian. Gracias, Rulo. De nada.